El 24 de diciembre a eso de las 8 de la mañana fueron vistos por última vez los hermanos Gerald y Octavio Chavarría Miranda de 13 y 15 años respectivamente en compañía de este sujeto identificado como Sergio García, quien con engaños lo separó de su familia pese a que Francisco Napoleón Chavarría un mes atrás había interpuesto una denuncia por el acoso que recibían sus hijos de parte del sospechoso de secuestro supuestamente la policía no lo hallaba a él de hace más de un mes, pero él, es un hecho que él andaba ahí cerca del barrio porque el 24 apenas salieron a hacer un mandado, desaparecieron y todo el mundo lo miró con él y supuestamente la policía decía que ya no estaba ahí y que lo habían buscado ¿Pero qué es lo que dice la gente? ¿A qué se dedica este hombre? ¿Cuál es el objetivo de llevarse a los chavales? Es lo que no se sabe, ellos le ayudaban a empagar los productos que él vende Él venía aquí al oriental a comprar por mayor cuestiones de medicina natural y empacaba para vender en las comunidades Ellos le ayudaban a empacar a veces y ahí fue donde le agarró confianza hasta saber cómo los trabajó porque solo tenemos foto de esta, foto de casualidad ¿Son dos? Sí, porque ellos se llevaron todita la foto, solo esta llama casualidad, por eso no hay foto del otro niño Esta familia originaria de Matagalpa pide a las personas que sepan del paradero de Gerald y Octavio favor comunicarse a los teléfonos 2272-0312 o al 2222-6437 o a los números celulares 8215-4223 y el 8535-3859 Nos dábamos un número de él pero no lo contesta, desde el momento que lo llevó repicaba, repicaba y no contesta ¿Ustedes ya interpusieron la formal denuncia? Ya pusimos la denuncia y todo, la autoridad dice que están detrás de él pero hasta ahí Yo les hago un llamado a ellos, que a donde estén, que regresen a la casa Nadie nos va a castigar, nada Ellos saben que su mamá está bien enferma y los necesita Ellos ya saben a los números que pueden llamar El caso ya está en manos de la policía del departamento de Matagalpa quienes andan tras la pista de Sergio García de 58 años quien se dedica a la venta de productos naturales Con imágenes de Julio Real para Acción 10 Marjorie Jarkin